Consejo de la Judicatura, Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz Jawa, Municipal Sucre Yachana Huasimanta, Yachachikunata, Kasikaymanta y Yachachirka. Yachachukunata, Taripashparurashpa, Imashina, Yakikunata, Kasilla, Alichinamantami, Yachachurka. Carmen Velasco, Yachachiknishpaka, Kasilla, Kauza, Yuyaita, Viñachingapaxka, Yachachikunata, Ninan Mutsurishkami, Nirka. Todos estamos en esta función de ir creando un mundo más justo, un mundo de paz y qué mejor que hacerlo desde el semillero que ellos han llamado desde el semillero de la paz, o sea desde las escuelas, porque no estamos solos, estamos con los padres de familia, estamos con la comunidad, estamos nosotros los docentes, las autoridades y por qué no decir también está involucrado todo un concepto de país en esto que se llama hacer paz. Y hacerlo desde los más pequeños creo que es lo mejor que nos puede pasar para evitarnos cosas más graves. Kairuray Kunaka, Chusku, Huaranga, Yachachukunapapash, Alimi Kanga, Nirkami, Washington, Bisuete, Rector Pusaka. Esa capacitación recibida tiene que ser revertida hacia los conocimientos de nuestros estudiantes, hacia el ejemplo de nuestros estudiantes, porque ellos son quienes necesitan formarse desde los primeros años de educación inicial hasta tercer año de bachillerato. Consejo de la Judicatura, Kitomanta, Municipio, Xuti, Aspish, Kakonawangmika y Semilleros de Paz, Rurray, Kunataka, Pactachi, Uxarirka, Huawakuna, Kuitza, Huamrakuna, Casilla, Causaita y Uyarichu. Consejo de la Judicatura. Punchan, Punchan, Pacta, Caita, Ruranchi. Punhan, Pacta, Circuli. Gracias.